Saludos a todos mis oyentes de la anatomía, bienvenidos a un nuevo vídeo de anatomía fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un vídeo acerca de la miología de los músculos del miembro superior, ya en vídeos anteriores hablamos de los músculos del brazo, entonces hoy hablaremos los músculos del antebrazo, dividiremos estos músculos en dos vídeos, hoy hablaremos específicamente de los músculos de la región anterior del antebrazo y en un siguiente vídeo que los invito que lo vean les dejaré en la descripción al final del canal, hablaremos de los músculos posteriores del antebrazo para no hacer muy largo el vídeo. Entonces bien, estos músculos anteriores del antebrazo los vamos a dividir en dos grandes grupos, los anteriores los dividimos en músculos superficiales y un grupo en músculos profundos, los músculos superficiales van a ser cinco, como lo pueden ver aquí esquematizado, ya lo vamos a ver ahorita mejor, esta imagen es la manera de esquema y los músculos profundos van a ser tres, los posteriores, bueno los bordaremos o los desarrollaremos en los vídeos de músculos posteriores del antebrazo, hoy quiero que les presten atención a estos músculos anteriores del antebrazo, tanto al grupo superficial como al grupo profundo. Antes de ustedes entrar al mundo de la miología de miembros superiores, es muy importante que primero conozcan la parte ósea del miembro superior, tienen que ver los vídeos de húmero, de radio de cúbito y de huesos de la mano. ¿Por qué tienen que saberlo? Porque el origen y la inserción de los músculos son en estructuras óseas en particular y esos nombres, esas estructuras óseas tienen que dominarlas para que a la hora de escuchar en este vídeo que se origina en tal estructura ósea, sepan ubicarse anatómicamente. Entonces, a manera de repaso les traigo la diferencia entre origen e inserción, que lo vamos a usar mucho en todos los músculos. En muchos libros llaman al origen inserción fija y a la inserción la llaman inserción móvil. Esto significa que el origen es la parte del músculo que no se mueve, ¿ok? Mientras que la inserción es la parte del músculo que se mueve. Entonces siempre al ustedes saber esto básico de los músculos, van a saber que en el lugar donde yo les diga que se inserta, es el lugar donde van a ejercer su acción. Mientras que el origen es fijo, el origen no se mueve. Aquí les traigo el ejemplo del bicebraquial que se origina a nivel de lo que es la escápula y se inserta en el antebrazo, en el radio. Entonces su contracción va a flexionar el antebrazo, no al brazo. ¿Por qué no al brazo? Porque él no se inserta en el brazo, a pesar de que él es un músculo que está en el brazo, lo que les acabo de decir que la función va a ser donde él se inserta y si él se inserta en el antebrazo, él va a flexionar el antebrazo. Una vez sabiendo esto básico de miología, los invito a que no se despeguen del vídeo para que puedan entender esta disposición anatómica de estos siete, perdón, de estos ocho músculos que se encuentran en la región anterior del antebrazo. No se despeguen del vídeo. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha, dale click. Y no olvides darle like al vídeo. Entonces es muy importante que se suscriban al canal y que le den like al vídeo para que puedan acceder a todo mi contenido interactivo. Entrando en materia, los músculos anteriores del antebrazo ya saben que se divide en un grupo superficial que está dado por cinco músculos, a saber, el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar menor, el músculo flexor cubital del carpo y un quinto, que bueno, no me cabía en esta parte de la diapositiva que vamos a ver en la siguiente lámina, que es el flexor común superficial de los dedos. A manera de esquema vamos a mostrarle primero cada músculo esquematizado y después para que vean bien cuál es la inserción, el origen y puedan entender cuál va a ser su función. Y después yo les muestro en todo el antebrazo cómo se dispone realmente el músculo anatómicamente. Entonces vamos a empezar de los músculos más superficiales hasta los más profundos. Algo que ustedes tienen que saber de los músculos anteriores del antebrazo es que todos o casi todos son flexores y los que no son flexores son pronadores. Entonces esa es una mnemotecnia. Los anteriores son flexores y pronadores y los posteriores son los contrarios. Entonces son extensores o supinadores. Obviamente hay sus digamos excepciones, pero bueno, estamos hablando en su mayoría. Igualmente se dice que los músculos anteriores todo derivan de la parte medial del brazo. Es decir, de lo que es el epicóndilo medial o epitropia. Mientras que los posteriores buscan más bien al epicóndilo lateral o epicóndilo. Muy bien, vamos a hablar entonces primero del pronador redondo. Este músculo pronador redondo tiene varios fascículos de origen. Fíjense, un fascículo superior que se origina a nivel de lo que es la cresta supracondilia medial y a nivel de lo que es el epicóndilo medial, pero también tiene un fascículo inferior que se origina en la apófisis coronoides del cúbito. A pesar de que en esta imagen no se ve mucho que se origine específicamente en la apófisis coronoides, las teorías anatómicas dicen que se origina específicamente en la apófisis coronoides del cúbito. Entonces, a través de estos dos orígenes, recuerdo, cresta supracondilia medial y epicóndilo medial humeral y lo que es la apófisis coronoides del cúbito, se dirige oblicuamente para insertarse en la famosa cresta del pronador del radio. Entonces, si yo les estoy explicando que el origen no se mueve, que fue lo primero que les dije, se supone que él no va a hacer nada a nivel de lo que es el húmero y tampoco nada a nivel del cúbito. Su función va a ser donde, donde se está insertando, que ya le acabo de decir que es a nivel del radio. Este músculo cuando se contraiga, lo que va a hacer es llevarme el radio hacia medial. Recuerden que esto es lateral, donde está el radio y donde ven el pulgar, y esto es medial. Entonces, al contraerse, fíjense ustedes que el músculo contraído con sus dos porciones, me lleva el radio por encima del cúbito, haciéndome el movimiento de pronación. Pero además de hacer la pronación, también ayuda a la flexión del antebrazo, porque se está insertando en huesos del antebrazo. Recuerden que la función es el lugar donde se inserta. Entonces, esta es la función del músculo pronador redondo. Vamos a pasar a esta imagen superficial, esta es una visión anterior del antebrazo. Recuerden que esto es lateral, aquí veo la eminencia atenar del pulgar y esto sería medial. Fíjense ustedes entonces que el más superficial y superior es el pronador redondo. Ahí se ve claramente su origen a nivel de la cresta supracondilia medial. Vamos a pasar entonces a tres grupos musculares que son los que están laterales. Vean ustedes aquí, lateral no perdón, medial a ese pronador redondo, que son el flexor radial del carpo. Como lo pueden ver aquí esquematizado, el palmar menor y el flexor cubital del carpo. Algo que ustedes tienen que saber es que muchos de estos músculos anteriores del antebrazo tienen varios nombres. Nombres viejos, pero que aún muchos textos, muchos doctores utilizan que tienen que conocer cuáles son los distintos nombres de cada músculo. Algo en común que tienen estos tres músculos que les voy a hablar a continuación es que se origine en un tendón común. ¿Qué significa un tendón común? Que bueno, es un solo tendón que se origina a nivel de lo que es la epitróclea del húmero. Recuerden que epitróclea también se denomina epicondilo medial. Y ese tendón común me origina tres subtendones que cada uno es un músculo distinto. Entonces el origen es un tendón común a nivel de lo que es la epitróclea. Vamos a empezar con el más lateral de ellos que es el músculo flexor radial del carpo. Este músculo flexor radial del carpo lo van a conseguir en muchos libros con el nombre de músculo palmar mayor. Entonces su origen claramente a nivel de la epitróclea humeral en el tendón común se dirige hacia el antebrazo. El músculo cruza oblicuamente al antebrazo pero no me toca el antebrazo. Al no tocarme el antebrazo yo sé que ese músculo no ejerce ninguna función en el antebrazo. Él lo que hace es que se inserta en la base del segundo y del tercer metacarpiano. Recuerden que los metacarpianos se cuentan desde lateral hacia medial. El primero sería el del pulgar, el segundo dedo y el tercer dedo. Entonces su función cuando él se contraiga como se está insertando en la parte anterior de la base del segundo y tercer metacarpiano va a ser flexionarme a la mano porque se está insertando en huesos de la mano. Cosa distinta pasa con el siguiente que es el palmar menor. Ese palmar menor llama la atención. Está medial al palmar mayor porque su tendón es relativamente largo. Al ser relativamente largo recibe también el nombre de músculo palmar largo. Entonces lo vamos a denominar músculo palmar menor o palmar largo. Él es el único músculo del antebrazo que no se inserta en una estructura ósea. Entonces si él no se inserta en una estructura ósea obviamente no va a tener función de movimiento. ¿Por qué? Porque este palmar menor o palmar largo se inserta en lo que es la poneurosis palmar que vamos a ver ahorita. Y a nivel de lo que es el ligamento anular flexor del carpo también llamado retináculo flexor. Su función va a ser entonces tensar, estirar esta poneurosis palmar. Acto seguido medialmente que va a ser el músculo más medial de los anteriores del antebrazo. Vamos a tener el músculo cubital anterior. Este músculo cubital anterior su origen también en un tendón común recibe el nombre también de músculo flexor cubital del carpo. Entonces el palmar mayor es el flexor radial y el cubital anterior es el flexor cubital. Este músculo tiene tres puntos de inserción. Fíjense que al igual que el flexor radial, incluso ven el nombre del carpo, es decir es de la mano, no toca el antebrazo. Igual que su predecesor, lo que es el flexor radial, este flexor cubital se inserta en este huesito del carpo que sería el hueso pisiforme, en el gancho del hueso ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Entonces su función va a ser también flexionar el carpo. De hecho se llama flexor cubital del carpo. Pero añadido a esto, estos flexores radial y cubital tienen otra función. Vamos a verlo aquí para que puedan entender. Primero vamos a tener a lo que es el pronador redondo. Luego tendríamos lo que es el palmar mayor. Algo característico del palmar mayor es que lateral al tendón siempre vamos a encontrar esta arteria que es la arteria radial. De hecho es la manera para nosotros medir el pulso radial, buscar la arteria que está lateral al tendón del músculo palmar mayor. Después el palmar mayor tendríamos entonces a lo que es el palmar menor que es el palmar largo. Fíjense ustedes que no llega a hueso, sino que llega a esta poneurosis que está aquí, que es la poneurosis palmar y a un retináculo que está posterior a ella o por debajo de ella, pero anatómicamente es posterior, que es el retináculo flexor. Y lateral a él tenemos entonces lo que es el músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo. Aquí vemos cómo está llegando básicamente a lo que es el pisiforme. La otra función que va a tener entonces lo que es el flexor radial del carpo, que es el palmar mayor, que además de flexionarme, cuando él se contraiga, lleva la mano hacia lateral y eso es una abeducción. Por eso es que se dice que es flexor y abductor de la mano. Vean bien que es de la mano, no del antebrazo como era el pronado redondo. Y este cubital anterior, además de flexor de la mano, lleva la mano hacia medial y eso es aducción. Entonces él es flexor y aductor de la mano. Vamos a pasar entonces al último músculo del grupo superficial que le dije que se los debía, que es el flexor común superficial de los dedos. Algo que olvidé decirles es que lateral al músculo cubital anterior encontramos la arteria cubital. Entonces la manera de encontrar el radial es buscando el tendón del flexor radial del carpo lateral a él. Y la manera de encontrar la arteria cubital es buscando el tendón del flexor cubital del carpo porque también está lateral a él. Vamos a hablar entonces del flexor común profundo de los dedos. Este es un músculo que está prácticamente en un plano intermedio. Es decir, lo vamos a ver por detrás de estos tres que son los del tendón común. Vean cómo están cortaditos los tres. El palma mayor, el menor y el cubital anterior. Detrás de él vemos al flexor común superficial de los dedos. Solamente que él es considerado del grupo superficial porque no existe un plano intermedio en músculos anteriores. Este flexor común superficial de los dedos vean bien que tiene dos cabezas de origen. Una cabeza que se origina a nivel de lo que es el tendón común. Entonces el tendón común además de ser de estos tres músculos también lo es para el flexor común superficial de los dedos. Ese tendón común ya saben que se origina en la epitróctea humeral. Pero además de esto también se origina a nivel de lo que es la parte anterior del cúbito y lo que es la parte anterior de la diáfisis radial. Describe un tendón muy característico este arco que hace el flexor común superficial de los dedos por donde pasa básicamente lo que es el nervio mediano por detrás de él y lo que es la arteria cubital. Este músculo flexor común superficial de los dedos se dirige hacia inferior dividiéndose en dos tendones. Fíjense ustedes un tendón superficial y un tendón profundo. Oigan bien el tendón superficial que sería este va a llegar al cuarto y tercer dedo mientras que el tendón profundo que sería este que se ve aquí va al segundo y al quinto dedo. Se cruzan entonces no se lo olvide el tendón superficial se inserta en lo que es tercer y cuarto dedo y el tendón profundo en el segundo y el quinto dedo. Vamos a ver esta imagen más profunda. Fíjense ustedes el músculo tendón super el flexor común superficial estos dos serían los del tendón superficial que se origina se inserta perdón lo que es la falange media del segundo y del cuarto dedo. Sería este que forma la Y aquí mientras que el tendón profundo se inserta en la falange media del segundo y del quinto dedo. Fíjense ustedes que le hace algo muy característico que es este ojal este canal. Este canal permite que el músculo que está por detrás de él que vamos a ver ahorita que es el flexor común profundo pase y llegue a la falange distal. Entonces él llega específicamente es a la falange media que llega a la falange distal es el que está profundo a él. No se los olvide este ojal este canal que deja el flexor común superficial de los dedos. Como él se está insertando en falange media su función entonces va a ser flexionarme esta falange media de esos dedos sobre la falange proximales. Algo importante de los músculos flexores común es que van siempre del segundo al quinto dedo. Ninguno va al pulgar porque el pulgar como es tan libre de movimiento tiene sus propios tendones sus propios músculos que lo mueven. Entonces visto desde el punto de vista real anatómico aquí vemos el plano superficial pronador redondo palmar mayor palmar menor cubital anterior. Cortamos aquí vemos como cortamos al pronador con sus dos porciones aquí cortamos al palmar mayor al palmar menor dejamos al cubital sin cortarlo y posterior a él es que encontramos el flexor común superficial de los dedos. Esta es la disposición entonces del grupo superficial de músculos anteriores del antebrazo. Ese sería el flexor común superficial de los dedos. Ahora cómo van a estar innervados todos los músculos superficiales excepto unos están innervados directamente por el nervio mediano. El único músculo del grupo superficial de los anteriores que no está innervado por el mediano es el que se llama cubital del carpo el flexor cubital del carpo que es el cubital anterior. Él está innervado por el mismo nombre el nervio de su nombre es decir por el nervio cubital. O sea saben todos los superficiales innervados directamente por ramas del mediano y excepto el flexor cubital del carpo que está innervado nada más por el nervio cubital la única excepción de esos superficiales. Vamos a pasar entonces al grupo profundo que son un tanto más fáciles porque son nada más tres. Hablaremos entonces del músculo vean ustedes otra vez los planos superficial aquí tendríamos el flexor común superficial de los dedos. Lo cortamos y nos encontramos al plano profundo. Tendríamos el flexor común profundo de los dedos al flexor largo del pulgar y posterior a ello que es un plano aún más profundo el pronador cuadrado que es el más profundo de todos los músculos anteriores. Vamos a empezar primero entonces con el flexor común profundo de los dedos. Fíjense ustedes aquí cortamos entonces lo del tendón común que son palmar mayor palmar menor cubital anterior y este que se ve aquí cortado que es el flexor común superficial de los dedos. Para entrar entonces primero en los grupos profundos que es el flexor común profundo de los dedos. Este músculo se origina a nivel de la diáfisis cubital y a nivel de lo que es la membrana interocio. Se dirige hacia abajo hacia lo que es el canal del carpo el túnel carpiano para pasar por dividirse en cuatro tendones. Recuerden que siempre va los flexores común del segundo al quinto dedo. Entonces él va a pasar por el ojal que le dejó el flexor común superficial que les expliqué para insertarse finalmente en la falange distal del segundo al quinto dedo. Estos músculos del flexor común profundo de los dedos estos tendones perdón van a hacer o su función va a ser flexionar la falange distal sobre la falange media. Cosa distinta que hacía el superficial que sea superficial flexionaba la falange media sobre la falange proximal. Bien, el siguiente músculo de este plano profundo va a ser el músculo flexor largo del pulgar. El se origina a nivel de la parte anterior del radio y a nivel de lo que es la membrana interocio. Algunos autores dicen incluso que este flexor largo del pulgar tiene origen a nivel de lo que es el epicondilo medial. Algo que parece ilógico pero lo leyendo de los libros es decir debe ser alguna variante que debe ser relativamente común. Entonces el origen real de este flexor largo del pulgar es parte anterior del radio y a nivel de lo que es la membrana interocio. Se dirige hacia abajo por el canal cubital por el túnel carpiano que se los van a ver ahorita para insertarse en la falange distal del primer dedo. Su función entonces va a ser flexionar la falange distal del primer dedo sobre la falange proximal del primer dedo. Porque recuerden que el primer dedo no tiene falange media. Es importante que estudien la anatomía de los huesos en la mano y del antebrazo para que usted entiende estos músculos. Por último, el más profundo de todos que le dije es el pronador cuadrado. Su origen entonces va a ser a nivel cubital, específicamente una estructura que se llama la cresta del pronador del cúbito. Y se inserta a nivel de lo que es la cara anterior del tercio inferior del radio. Su función va a ser que cuando se contraiga, ayuda al pronador redondo para montarme al radio sobre el cúbito. Es decir, hacer el movimiento de pronación. Por eso lo denominamos músculo pronador cuadrado, pronación del antebrazo. Eso va a ser su función. Fíjense ustedes entonces desde el punto de vista real, aquí tendríamos el grupo superficial. Ahí el plano intermedio con el flexor común superficial de los dedos. Y posterior a él entonces es que tendríamos el flexor común profundo de los dedos. El flexor largo del pulgar. Y este que se ve aquí que sería entonces el músculo pronador cuadrado. Algo aquí que quiero que entiendan en otro video que los invito a que lo vean a borde. Lo que es el túnel carpiano y el canal de Guyon. Lo que quiero que vean es esta estructura aquí que está ligamentosa. Que es el ligamento anular anterior del carpo o retináculo flexor. Todos los tendones que pasan por detrás de él van a ser los flexores comuns profundo y superficial. Este que sería el flexor largo del pulgar. Y este que sería el músculo flexor radial del carpo o palmar mayor. Ahora este que ustedes ven aquí que es el cubital anterior no pasa por el canal del carpo. El canal del carpo es todo lo que ustedes ven aquí. Este túnel que está posterior al retináculo. Porque recuerden que el cubital anterior llegaba al pisiforme. Vean que no tiene nada que ver. El otro músculo que no tiene nada que ver con este canal del carpo o túnel carpiano. Es este que llegaba a la poneurosis palmar. Que es esta poneurosis que ven aquí. Que es el músculo palmar menor. Que era el que tensaba de hecho esa poneurosis palmar. Los invito a que vean este video de túnel carpiano. Para que entiendan bien esta disposición de estos tendones. Ahora. ¿Cómo van a estar innervados ese grupo profundo? Fíjense ustedes. Todos están innervados por una rama del mediano. Recuerden ustedes que los superficiales yo les dije. Están innervados directamente por el mediano. Este grupo profundo no es directamente por el mediano. El mediano origina al nervio interocio anterior. Y este nervio interocio anterior es que me innerva esos tres profundos. Pero al fin y al cabo a la larga son innervados por el mediano. Pero aquí hay una salvedad. Y es que el flexor como un profundo de los dedos tiene doble innervación. Entonces dice que la mitad medial está innervada por el nervio cubital. Y la mitad lateral por el nervio mediano. Entonces este músculo junto con el cubital anterior son innervados por el cubital. Mientras que el resto son innervados por el mediano. Recuerden entonces que este músculo tiene doble innervación. Tanto por el cubital como por el mediano. Aquí a nivel de este esquema vemos al mediano. Innervándome a todos los anteriores del antebrazo. Excepto al cubital anterior que vean que ni siquiera está dibujado. En lo que es la lámina. Y el nervio cubital. Fíjense ustedes como nada más me innervan en el antebrazo. A lo que es al cubital anterior. Y a la mitad medial de lo que es el flexor como un profundo de los dedos. Porque saben que la mitad lateral. Corresponde a lo que es el nervio mediano. Entonces amigos. Ya finalizamos el video. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí. Dale like al video. Muy importante. Y no olvides seguirme en Instagram. En arroba juan piso sánchez 1315. Gracias por ver el video. Y por seguirme. No olvides suscribirte. Y ya. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video. Gracias.